hola cómo están todos hoy les voy a mostrar una pequeña linterna que trabaja con tres pilas como la vemos aquí trabaja con tres pilas y estas lámparas no son recargables por eso son un poco cómodas y las podemos utilizar como luz de emergencia o cuando las necesitemos cuando la luz se va y yo la he organizado para para recargar estas pilas como la vemos aquí podemos cargarlas podemos hacer un pequeño cargador por ejemplo yo organicé aquí un pequeño enchufe para conectarlo a la electricidad de 110 voltios y podemos cargar las pilas las lámparas de estas que son recargables son más costosas pero tú puedes organizarlas donde tú puedes recargar tus pilas por ejemplo estas tres pilas las podemos recargar ahí mismo en su propio sistema solamente adaptándole un pequeño cargador y ahorita te voy a mostrar cómo organizarlo cómo organizarlo cómo organizarlo para que tú puedas también organizar tu linterna recargable y es fácil de hacerlo así que vamos a comenzar y te voy a mostrar cómo organizarlo bueno aquí tenemos ahora la pequeña lampra desarmada aquí vemos un pequeño condensador pequeño condensador pequeño condensador lo vemos aquí de 105 j de 250 voltios voltaje de 110 voltios si es de 200 20 voltios mira de qué el capacitor sea de menos capacidad ya no lo vas a poner de 105 lo puedes poner menos te puedes conseguir un capacitor menos el voltaje si debe ser de 350 voltios porque el voltaje de 250 voltios ya debes conseguir un capacitor de 350 este es un pequeño capacitor 105 j de 250 voltios es fácil hacerlo por ejemplo yo le hice una conexión lo vemos aquí donde se conecta 110 y al conectarlo aquí el 110 una punta va aquí en esta parte y la otra va aquí en esta sección aquí en la otra punta donde el diodo volvemos aquí en esta parte la otra parte del diodo la colocamos acá a la salida y aquí colocamos el positivo y acá colocamos el negativo la otra punta esta y pasamos acá aquí vemos el positivo y aquí vemos el negativo conectamos directamente donde salen los diodos positivo y negativo los conectamos directamente donde van las baterías positivo y negativo ya positivo y negativo la única parte que se va a dividir es en el switch cogemos el voltaje positivo aquí y este switch es el que va a dar el voltaje este switch es doble viene con una resistencia hay switches que vienen totalmente uno solo no es doble este trae una resistencia aquí y el color de esta resistencia o lo menos aquí café rojo negro esos son los colores para que los escojas y aquí vemos ponemos la resistencia una punta va hay switches que son dobles mira le ponemos el cable acá y la resistencia va a conectar aquí y el otro cable va a conectar acá o sea que aquí puede alumbrar la lámpara más y menos de más intensidad y menos intensidad pero hay lámparas que no tienen esta clase de switch sino que cuando tú la prendes directamente ya enciende y ya para cargarla necesita el switch estar apagado la lámpara no necesita estar encendida tu apagas la lámpara y la conectas a la electricidad y aquí pasa el voltaje aquí a este condensador positivo negativo va la batería y tú lo puedes dejar allí cargar las tres pilas recargables estas pilas son alcalinas no son recargables pero puedes conseguirtelas recargables y puedes estar cargando totalmente tus baterías aquí aquí y tu linterna puede tener baterías recargables constantes comprar baterías alcalinas constantes nos sale un poco costoso cuando se agotan directamente ya las desechamos algunas recargas pues estas las he estado recargando que son alcalinas las recargo y cargan cogen carga pero no por mucho tiempo son mejores las recargables y aquí vemos el sistema es sencillito para hacerlo y aquí vemos el LED de 5 voltios aquí vemos el negativo positivo el negativo lo escogemos directamente de aquí y el positivo lo escogemos directamente de acá así que ahorita vamos a armar y te dejaré el diseño para que lo vuelvas lo hagas en tu casa aquí estamos aquí tenemos la lámpara volvemos aquí lámpara sencilla y la convertimos recargable la podemos conectar fácilmente a la corriente a la corriente de 110 voltios y es fácil de organizarla ya te mostré cómo organizar esta pequeña lámpara recargable aquí tenemos el pequeño diseño lo vemos aquí lo vemos aquí aquí vemos la línea de 110 voltios el pequeño capacitor 105 J y 250 voltios con esto puedes recargar tres pilas de un voltio y medio y aquí tenemos el diodo rectificador aquí entra el voltaje de 110 que lo vemos aquí en serie el capacitor llega aquí y la otra línea de 110 viene en este sector y aquí vemos el negativo donde sale y lo conectamos aquí en este lugar y el positivo viene aquí y lo conectamos aquí estas baterías vienen en serie da 4 voltios y medio el LED que vemos aquí es de 5 voltios y aquí vemos la conexión para la linterna donde está el diodo LED el negativo va directo al LED en la parte negativa a medida que vas a organizar la lámpara dejaste cuenta de que LED cuál es la parte negativa y cuál es la parte positiva y la parte positiva viene aquí donde se divide el switch y se conecta directamente aquí así que el positivo y el negativo van directamente a las pilas de una bala enchufas a la electricidad y comienzan a cargar las tres pilas en serie y aquí el switch el positivo es donde vas a colocar el switch donde se va para suspender la entrada de voltaje para que el LED encienda así que es fácil de hacerlo mira es facilito el capacitor 105 J de 250 voltios si es de 250 voltios ya en la electricidad ya de 220 perdón en tu país te vas a colocar donde 350 voltios y aquí el 105 no lo vas a colocar de eso porque va a generar más voltaje para las pilas tendrás que conseguirte un capacitor de menos capacidad ya no es ya no es de 105 J un poco menos y así puedes organizar tu lámpara para que tengas una lámpara que sea recargable comprarlas recargables son un poquito costosas pero tú puedes conseguirte una más barata que no sea recargable y tú las puedes organizar como recargable ahí la vemos el pequeño diseño que tú puedes organizar y puedes organizar tu lámpara recargable así que Dios los bendiga a todos y que cada día podamos aprender en mi canal